Bueno, pues ha sido una conferencia sectorial fundamentalmente para tratar de la convocatoria de una serie de subvenciones. El plan MOVES, que es para movilidad fundamentalmente eléctrica, aunque también de algún combustible alternativo, y también para unas subvenciones de eficiencia energética. Hay que tener otra conferencia sectorial, yo creo que es importante, y así se lo hemos reclamado para que hablemos de esos otros, del plan de transición energética y de los otros, la ley de cambio climático, la transición justa, que dicen. Bueno, yo creo que eso tiene que ser objeto de una conferencia sectorial por la importancia que tiene, ¿no? Y agradezco la actitud de la ministra, porque antes de venir a esta conferencia se nos planteaban muchos problemas, yo confío en que vayan resolviendo algunos. Se trata en definitiva de un proceso acelerado, que nos habían, han aprobado un real decreto para regular todo lo que son las ayudas a la movilidad, o a las alternativas de movilidad, con cuatro patas, que es por un lado para la compra de vehículos, la compra de bicicletas eléctricas, puntos de recarga, y eso es lo fundamental, y también para el transporte de empleados de las grandes empresas. Bueno, pues nos dan un plazo de dos meses desde que se publicó el decreto, que fue el 16 de febrero, si no recuerdo mal, de dos meses para aprobar nuestra, hacer la convocatoria y empezar a funcionar. Yo creo que eso es una precipitación propia de quien ha convocado unas elecciones el día 28 de abril, y lo que le hemos pedido todos, y Castilla y León le hemos pedido, que es que no da tiempo, primero porque nos tiene que transferir el dinero, porque tiene que haber un acuerdo de Consejo de Ministros, y realmente es dificilísimo que dé tiempo a convocar en ese plazo tan perentorio de dos meses desde que se publicó el decreto. Esto vence el 16 o el 18 de abril, de manera que yo creo que será comprensiva. No sé si lo van a poder cambiar, pero yo no entiendo las prisas por hacerlo de esa manera rápida y precipitada, cuando han tenido nueve meses de gobierno para poderlo haber hecho mucho más pausado, y sobre todo porque la gente tiene que tener seguridad jurídica y hacer las cosas con un procedimiento que es ilegalmente establecido. Y bueno, en cuanto a las ayudas de eficiencia energética para las industrias, pues también hemos intentado, va a haber una cantidad importante para Castilla y León, 32 millones de euros. Nosotros también hemos intentado ayudar a las industrias con unas líneas similares a las que hoy nos ha propuesto el Ministerio, y lo que queremos es que ambas líneas sean compatibles, que se puedan convocar las dos, y en ese sentido yo la he visto a la Ministra receptiva. La verdad es que en este caso creo que la Ministra ha estado receptiva, y yo espero que cumpla con lo que nos ha comentado dentro, que es ser más flexible y que podamos conseguir que le llegue a todo el mundo que le solicite esas ayudas en Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.